¡Suscríbete al canal! Filiado, universitario, hormonado Dios me libre de Dios, de los ateos y de la sagrada ciencia Dios me libre del infierno si resuelvo incontinencias urinarias en la puerta de la iglesia Pero que ni Dios me libre de mi confortable ceticismo La verdad duermo de lujo al borde del abismo, de la duda y quiero seguir siendo el mismo Pena que el presunto poder que a mi favor ejerza la presunta deidad Se encuentra al parecer subordinado al del alcalde de Granada Despertáis a mi incómoda conciencia A golpes de ordenanzas que inventáis cuando vais a cagar Me hacéis amar a toda ideología que os desprecie Y además, tengo una guitarra, soy un terrorista y pienso disparar a sus señorías Pa, te apoyas de gobierno Pa, te apoyas en vinagre de ayuntamiento Que alguien le esconda las llaves Que alguien se los lleve de rave Érase una vez una ciudad donde los artistas corrían de la policía Érase una vez una multa que nunca fue pagada Lugar en el que los instrumentos se acababan en comisaría Una letra despojada de acompañamiento Por incumplimiento del castigo del silencio Érase una vez una canción interrumpida Érase una vez un músico micita Monos de corbata, si el problema trata De respetar el descanso de nuestros vecinos Díganme que pintan los tintores acumulando sanciones A quien le jodela si está aún mismo No sé cómo lo hacéis Para que cada día que pasa me suene menos provocativo El rumor popular que apuesta por ejecutar El ejecutivo ríe el populachoal Descubrí vuestra incapacidad para considerar Que un palo en la cabeza daña la cabeza Pero nunca daña su mentalidad Las guillotinas brillan con un lustre casi natural Y aunque en el fondo yo no quiera que nadie se muera Ojalá los pilles el pito con la cremalleta Va, ya polla de gobierno Va, ya polla en vinagre de ayuntamiento Que alguien le esconda las llaves Que alguien se lo lleve de rave Vá, ya polla en vinagre de ayuntamiento Que alguien le esconda las llaves Que alguien se lo lleve de rave Mario, vámonos ¡Vá, ya polla en vinagre de ayuntamiento! ¡Vá, ya polla en vinagre de ayuntamiento! ¡Gracias!